Tal como se viene celebrando desde años atrás de manera anual, el día de hoy se celebró el Dallas of Us Day 2024 en el cual se conmemora a nivel mundial la infección en el mundo de Dallas of Us, el inicio del mundo posapocalíptico junto con también el cumpleaños del gran personaje Joe Miller. Así que el día de hoy justamente las marcas como Naury Dog, HBO y Dallas of Us aprovechan en lanzar anuncios importantes para la fanaticada entre ellos merchandising, avances, entre otras cosas. Así que durante este vídeo te voy a mencionar todo lo importante, todo lo que se ha mencionado, todo lo anunciado que seguramente será de interés tuyo. Así que empecemos por lo primero ya que esta misma semana antes de este día se había anunciado justamente en conmemoración por el Dallas of Us Day esta colaboración entre la marca Joe Toss y también Dallas of Us en el cual a partir del día de hoy iban a lanzar a la venta estos dos muñecos conmemorativos que ves en pantalla, tanto uno de Joe Miller como también otro de un chasqueador. Asimismo hace dos días, el día martes, se celebró el State of Play, un evento de PlayStation en el que justamente se celebró y también por la conmemoración del Dallas of Us Day. Sony anunció que el Dallas of Us Parte 1, el remake que salió hace no mucho, estaría disponible de forma gratuita para todos los usuarios del servicio PS Plus a partir del nivel extra. Este mismo ya se encuentra disponible de forma gratuita en el servicio desde el día de hoy. Ahora sí, llegado este día, durante la mañana PlayStation anunció en sus redes sociales de que, por la conmemoración también de los 30 años de PlayStation, estarían lanzando de manera gratuita estos tres avatares que ves en pantalla, uno de Joe, uno de Ellie y uno de un chasqueador, para todas aquellas personas que tengan el servicio PS Plus, en el cual podías encontrar un código para poder canjear estos avatares. No obstante, como ya te dije en un video anterior, puedes canjearlos aunque no tengas PS Plus, todos los pasos te los explico en el video que aparece etiquetado arriba en la pantalla. Asimismo, para aquellas personas que tengan en uso el servicio PlayStation Stars, desde el día de hoy podrás hacerte acreedor, podrás conseguir esta estatuilla coleccionable del chasqueador en este mismo sistema. Para ello, simplemente tienes que ingresar al servicio y automáticamente verificar qué debes de realizar para poder desbloquearlo de forma automática y mantenerlo dentro de tu servicio PlayStation Stars. Como ya es una costumbre, ¿qué sería de la lazo fast day sin el merchandising? Estos productos que salen en colaboración con la marca para que miles de personas puedan comprarlo a través de internet. Y el día de hoy no es la excepción, ya que a través de la página web PlayStation Gear vas a poder conseguir nuevo merchandising, entre ellos un abrigo con capucha de los propios Serafitas, figura de acción de Sony PlayStation tanto de Joel como de Ellie, un llavero de jirafa de Dallas of Us, otro pin de este que utiliza Ellie que tiene que ver muchísimo con el espacio exterior, un adorno de cinta de cassette de Dallas of Us, una camiseta de las luciérnagas, una réplica de la mochila de Ellie, como también una caja de vinilo por el décimo aniversario de Dallas of Us. Todo esto vas a poder conseguirlo a través de la página PlayStation Gear y lo más importante es que si tienes PS Plus activado en tu cuenta, podrás ingresar a la sección de Dallas of Us y podrás ver que tendrás un código con descuento para estos productos. Naury Dog, a través de su página web, tal como ellos hacen anualmente en este día, justamente comentaban acerca sobre lo que significa para ellos el Dallas of Us Day en conmemoración con toda la fanaticada, pero lo más importante, algunos anuncios adicionales. Como por ejemplo, para aquellas personas que tengan el Steam Deck, estarán poniendo a la venta esta pegatina que también reacciona, que es justamente con temática del Dallas of Us Remake para que puedas colocarlo en esta consola portátil, como también el hecho de que también pondrán a la venta en conjunto con la marca Gallery Nucleus, ofreciendo esta nueva impresión de edición limitada que se exhibió anteriormente como parte de la exposición de la galería del décimo aniversario de Dallas of Us el año pasado. Esta misma que veis en pantalla está a la venta. En esta misma página web, también como noticia reciente, Nauridoj avisó para aquellas personas que son fanáticos de las fotos, una sección donde mucha gente le manda por parte de la comunidad fotos a Nauridoj y ellos cogen las mejores en el modo No Return que salió hace no mucho en conjunto con el remaster de Dallas of Us parte 2. Lo interesante viene a partir de aquí, y es que el día de hoy Nauridoj reveló en exclusiva un easter egg que nadie había podido descubrir en el Dallas of Us remake que se lanzó hace un par de años. Y este consiste en que si tú colocas o apretas en la pantalla de inicio, en cualquier momento de la pantalla, la siguiente secuencia de flechas que vendría a ser abajo, abajo, arriba, arriba, izquierda, abajo, derecha, triángulo. Si apretas esa secuencia de manera rápida en el menú principal, automáticamente vas a poder cambiar la iluminación del juego pasando de mañana a tarde o de tarde a mañana según como tú lo vayas apretando. En el caso de teclado, ves en pantalla que es con otro tipo de teclado, pero lo más interesante es que este easter egg es completamente nuevo y nunca nadie se había percatado de este mismo hasta el día de hoy. De hecho, esta misma secuencia que te acabo de mencionar de flechas y el triángulo es la misma secuencia que utiliza Ellie en el DLC Left Behind al hacer el Fatality contra el enemigo Black Fang. Lo siguiente que se anunció fue el peso pesado de este día, algo que mucha gente ya esperaba que se iba a anunciar y efectivamente así fue. Y fue el primer avance completo, el primer trailer completo de la segunda temporada de la serie de The Last of Us con HBO donde hubo muchísimas referencias, curiosidades y vistas al segundo videojuego, pero esta vez adaptado a la vida real. Si quieres ver un análisis completo de todo esto, arriba te estará una etiqueta donde puedes ver nuestro análisis completo de este mismo trailer. Cabe resaltar que también ya se ha publicado la sinopsis oficial de esta segunda temporada que dice lo siguiente, Después de 5 años de paz tras los acontecimientos de la primera temporada, el pasado colectivo de Jolie y Ellie los alcanza, llevándolos a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás. Asimismo, esta semana en una entrevista, Neil Druckmann comentaba lo siguiente, Hay cosas en esta temporada que me entusiasman mucho, cosas que insinuamos en una escena en particular que me viene a la mente y creo que los fanáticos del juego disfrutarán porque realmente te cuenta mucha historia de fondo de este personaje importante que realmente no había forma de que pudiéramos hacer en el segundo videojuego. En otras palabras, habrá un personaje del segundo videojuego que en la serie van a contar un poco más acerca de su historia y lo que acontece a este mismo. Siendo Isaac Dixon el personaje del que se podría hablar mucho, tengamos en cuenta que su historia en el segundo videojuego únicamente supimos de él a través de documentos, su pasado como tal, pero quizás en la serie ahora sí aprovechen a mostrar un poco más de ello. Si bien es cierto que con este vistazo a la segunda temporada de la serie, el día ha sido más que satisfactorio, poniéndonos a pensar en retrospectiva y los videojuegos donde quedan. Si tenemos en cuenta y somos realistas, aún no es muy pronto como para hablar de una tercera entrega de Dallas of Us, teniendo en cuenta que en AgriDoc siempre se demora muchísimo en lanzar un nuevo juego de esta franquicia o en general, y más aún teniendo en cuenta de que sabemos que están trabajando en una AP completamente nueva, una franquicia desde cero nunca antes vista y que posiblemente ese sea su próximo juego a lanzarse. Pero también hay que tener conciencia de que lo último que hemos tenido a lo largo de este tiempo han sido simplemente remasters. El remake de Dallas of Us parte 1, el remaster de Dallas of Us parte 2 que ha sido lo más reciente y ni qué decir de ese modo facciones multijugador que terminó siendo completamente cancelado. Lo único que nos esperanza sobre esta posible futura entrega que llegue a salir algún día, porque sinceramente sería de aquí hasta 2030 y sin exagerar, es el hecho de que Neil Druckmann tomó su tiempo para decir en pantalla a todos los jugadores que todavía siente que tiene una historia más por contar de Dallas of Us, que todavía hay algo más que contar y asimiló mucho el hecho de que considera que también Tommy debe algo para esta franquicia. Asimilando que quizás trabajaría en un DLC, pero sabiendo que Dallas of Us parte 2 ya salió hace mucho tiempo, un DLC para este mismo ya estaría muy tarde. Quizás un videojuego estará alón de Dallas of Us que cuente con Tommy o en todo caso para una tercera entrega que vea algo que tenga que ver con él. Sea cual sea el caso, de momento no tenemos nada relevante sobre Dallas of Us en videojuego como una continuidad, así que esperemos que en los próximos años en algún momento salga algún tipo de información oficial. Pero claro, siempre estará esa gran pregunta. ¿Cuánto hay que esperar a que salga un Dallas of Us 3? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!